...en nuestro interior, y que como sentimientos malos, son válidos, son perdidos, y no nos tenemos ni siquiera que condenar. Mientras estábamos al inicio de la Santa Misa, recordando el Evangelio que apenas escuchábamos a su hijo, cuando murió Lázaro, y Jesús rompió a llorar, no va a decir que amarlo, pero rompió a llorar, es sencillo, y la gente decía, mira cuánto lo amo, yo estaba vivo con esta comunidad de unidad, y pensaba precisamente, cuánto se ama al hombre, al ser, y al ser. Además, de ese sentimiento de tristeza, insisto, válido, perditivo, humano, hermoso, dentro de todo lo que sentimos aquí, es necesario hablar de carácteramente determinado, lo que nos decía la primera lectura que acabamos de escuchar, qué es lo que se hace con los muertos. Si la separación humana provoca ese sentimiento de dolor, también es justo y es necesario hablar acerca de lo que sucede después de la mano, para que tengamos esa esperanza que hay, y para que nuestro dolor, por mano, se tenga a ver o a sentir con corta, con corta. Creo profundamente en la vida de alguien. Tengo la plena convicción de que Dios no nos ha hecho para aniquilarnos, para destruirnos. No me lo puedo imaginar como un Dios cruel que nos ha hecho las imágenes a la casa, y que después diga, ¿sabes qué? Ya no me sirves, ya desaparece. Y además... no me sirves, ya 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 no me sirves. ¡Vamos, transmite a red histórico & no me sirves, ya no me sirves, ya no me sirves, ya no me sirves, ¡osters tr gases, ya no me sirves, ya no me sirves! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!